¡Ey! ¡Están mejorando la puntería los panchos! Marcial, retírate cuando crucen los heridos. Voy a ver el flanco izquierdo. ¡Espéreme en el campamento! ¡Ay, mi madre! ¡Le pasó algo malo! ¡Que se prepare otra pareja! No, Marcial. De noche no van a encontrarlo. A descansar. Permiso. ¡Josú! ¡Hemos capturado a... a Erpidio Bardés! Cabecilla, Erpidio Bardés y su caballo Parmiche capturado tras feroz batalla. ¡Felicidades, general! Gracias, gracias, querido. ¡Transmita! Llego personalmente en persona para encargarme yo mismo de la ejecución. Me responden con sus cabezas si algo le pasa al prisionero antes de mi llegada. Punto. Egoísta. ¡Abrigarlo! ¡Y llevarlo al médico! ¡Pues dad! ¡Pues dad! ¡Quiero al corcel vivito y coleando también! ¡Jejeje! ¡Jejeje! El general se va a dar gusto el sol. ¡Cogo! ¡Josú! ¡Lo ha soltao! ¡No hay peligro! El tío tiene la mente... en blanco. Amnesia total. ¡Mansito! 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 ¿Y le decís que es... una... bailarina? ¿Se lo cree? Vamos a decirle que es un burrito para que se ponga en cuatro patitas y diga... ¡Hijo! ¡Hijo! Capitán de contraguerrillas... El Pidio Valdés. ¡Póngase firme! ¡Viva España, Capitán! ¡Viva España, su señoría! ¡Muerte a los pillos y su reto mambiche! Yo le digo que ese tipo es súper contra peligroso. ¡No se embarquen! El padecimiento es científico. Amnesia. ¡Pruébenlo, bala! ¡Que haga algo! ¡Que mate a su caballo, bala! ¡Goso! El General Resoples dijo que no. Eso es. Una prueba genial. Además, lo matará él mismo. Nosotros... tranquilos. Con el odio que le tengo a ese cuadrúpedo... ¡Déjenme al desgraciado Caballo Mariguel! ¡Su reto! ¡A mí solo lo voy a tasajear! ¡Cuidado! ¡Es una bestia feroz! ¡Déjenme! ¡Mátenlo! ¡Déjenme a cabo! ¡Mátenlo! ¡Déjenme a cabo! ¡No! ¡No! ¡No parten! Ja, 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 ja. Usted promete, Capitán. Venga. Tengo planes para usted. La contrainteligencia es la contrainteligencia, chaval. Con Bardet nos van a llover los reclutas. ¿Y tú? ¿A quemar bollo? ¿Qué es para lo único que tiene, inteligente? Oye, media cara. Tú que eres un tipo inteligente. ¡No! ¡Mejor plomo hirviendo por los oídos! ¡Descuartizarlo! ¡Pincharlo suelo lento! ¡Lento! ¡Ahí, chicos! ¡Así mismo! ¡Ecuadrón! ¡Formar! Pasaremos a los canales de la contrainteligencia militar. ¡Viva Cuba! ¡Española! Ha reclutado a todos los campesinos de la zona. ¡Candela le hubiera dado yo a esos guajiros con bohío y todo! Oye, media cara. Yo voy a pedir y guardé. ¡Dime las opciones! ¡Lo tengo atravesado! ¡Mambises! ¡Maldito manigüero! ¡Los voy a tatasear! ¡El mío va a ser del lado de los machos! ¡Huyan! 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 ¡Abran la puerta pa' cargarlos! ¡Ey! ¡Aguanten! ¡Me toca a mí primero! ¡Aguanten! ¡Soy genial! ¡Y yo! ¡Huyan! 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 ¡Ah, you're all! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Ya, checo! ¡Huyan! ¡Viva! ¡Tuma libre! Oye, no te empanques a comprarme. Pero, pero... Yo me dejé arrastrar por los impulsos del andaluz. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo no tuve la fe. Yo quería volverlo un burrito. Eso habría que verlo, compay.